Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una receta súper fácil de cómo hacer carne de puerco en adobo. No hombre amigos, en serio, buenísima. ¿Están listos? Pues pásenle. Para esta receta vamos a ocupar carne de puerco, por supuesto, no de chivo ni de borrego. Aquí tengo esta carne en trocitos, así la compré ya. Es carne sin hueso. Pueden usar la parte del puerco que más les guste, ya sea pierna, espaldilla o incluso le pueden poner también costillitas. La cantidad tengo 4 libras, que sería aproximadamente 2 kilos. Ahora en un sartén o en una olla a temperatura media le van a poner aceite o manteca. Yo le voy a poner manteca para que quede más rico. Y voy a usar esta cazuela de barro, porque también con la cazuela de barro pues queda esto más rico, amigos. Si ustedes tienen una, utilícenla. Si no, pues en una olla normal, no pasa nada. Le ponemos un mantequita de puerco. Y ya que la manteca esté un poco caliente, agregamos la carne que le di una buena enjuagada. Le agregamos una taza de agua. Y vamos a dejar aquí la carne que se cosa con el agua, hasta que el agua se evapore y se empiece a dorar con la manteca que le pusimos. Mientras tanto, en otro sartén a temperatura media-baja, vamos a poner a tatemar 2 cucharaditas de semilla de calabaza o pepita, como ustedes la conozcan, y 2 cucharaditas de ajonjolí. Solamente una pasadita para que no se vayan a quemar. Luego de 1 a 2 minutitos, y el ajonjolí ya cambió de color, ya se puso como cafecito, hay que sacarlo. Ahora vamos a poner a asar de 15 a 16 chiles guajillos, que aquí ya tengo limpios, sin venita ni semillas, y con un trapito hay que limpiarlos para quitarles la tierrita. Y también ponemos 2 chiles anchos. Y solo es de darles una pasadita, que se duelen un poquito de ambos lados. No dejen que se quemen, porque si se queman, después este adobo tan sabroso va a quedar bien amargoso, así que no queremos eso. Miren, así te van a quedar los chiles ya un poquito doraditos, o asaditos, vamos a sacarlos. Y esto va a ser completamente opcional, yo le voy a agregar 4, 5, 6, 7, 8 chiles de árbol, nada más para que quede con un picorcito así sabroso. Igual solamente les damos una pasadita. Ahora retiramos, vamos a poner 3 dientes de ajo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de comino entero. Unos 20 segunditos y sacamos. Los ajos los dejamos unos segunditos más. Los ajitos igual ya están listos, los pasamos con los chiles. Aquí mismo vamos a agregar las especias, el ajonjolí y las pepitas. Agregamos agua bien, bien caliente. Así. Lo tapamos con un plato o con un pedazo de aluminio y dejamos que repose de 20 a 30 minutos. Yo dejé reposar esto 30 minutos, los chiles ya están bien hidratados, vamos a pasar todo al vaso de la licuadora. Que no se les pase agregar 6 clavitos de olor, solamente que a mí se me andaba pasando y los agregué cuando ya estaba licuando el chile. Ahora le vamos a agregar media taza de jugo de naranja, que equivale como a dos naranjas grandes. Que sea naranja natural, no jugo artificial, eh. Ok, ahora sí tapamos y llevamos a licuar, hay que dejarlo un buen rato porque no lo vamos a colar. Y la carne ya está lista, miren, así que les quede bien, bien doradita. La mesa tardó como una hora o un poquito más de una hora y me gusta dejarla así, bien doradita. Ok, ahora sí vamos a poner el adobo que quedó bien licuadito. Y le voy a agregar como media taza más de agua. Y así es como les debe de quedar, miren, ni tan espeso ni tan líquido. Aquí de una vez le vamos a poner dos hojas de laurel y también hay que agregarle sal porque no le hemos puesto. Un poquito de sal, ya saben que al gusto. Vamos a estar aquí moviéndolo, dándole vueltecita unos 20 minutos para que la carne agarre bien el sabor del chile y viceversa. Ya que este adobo hirvió por unos 20 minutos, ya de último le vamos a poner una tablilla de chocolate pequeña. Esta pesa como dos onzas. Si tienen de las grandes, le ponen la mitad. Meneamos y meneamos hasta que la tablilla de chocolate se haya disuelto. Y pues ya amigos, verifican de sal, si le falta pues le ponen un poquito más. Y claro que le pueden quitar aquí las hojitas de laurel de una vez. Luego de unos 5 minutos más, esto ya quedó listo. Así que les quede bien sabroso. Este adobo amigos, lo pueden acompañar con arroz rojo, frijolitos de la olla, espagueti, lo que ustedes quieran. Pero a mí sí me antojó en esta ocasión acompañarlo con lentejas y de este lado le voy a poner coditos. Y por supuesto que no falte la tortillita así como quemadita, como media doradita. No hombre, así, más rico. Y ahora sí, ya estamos listos para disfrutar esta delicia. Amigos, ya llegó el momento de probar este puerco en adobo. Miren, les voy a decir algo antes de probar. Esto no es mole mole porque una receta de mole lleva más ingredientes. Yo aquí en el canal ya tengo algunas recetas de mole, de asado de puerco, lleva bolillo, canela, tortilla, tomatillo, tomate. Lleva más ingredientes. Este adobo es algo súper sencillito que lo pueden hacer así, pues rápido y sin tantos ingredientes. Ok, no se requiere tantas cosas y queda súper rico. También otra cosa que les quiero decir es que si a ustedes no les gusta el saborcito ese dulcecito de chocolate, pues simplemente lo omiten y como quieran les va a quedar un adobo súper riquísimo. Ahí va. Ahora sí, amigos, ya después de tanto bla, 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 vamos a probar. Salud. Está rico. Está picocito así como yo lo quería. Ya saben que si no quieren que pique casi nada, solamente le ponen unos dos a tres chiles de árbol o lo omiten, pero así como yo lo hago con ocho chilitos queda con ese picor sabroso. La carne está bien, bien suavecita. Miren, a mí me gusta comerlo con tortillas así como quemaditas. No, hombre, es lo mejor. Ahí va, salud. La producción también ya tiene hambre, pero primero yo. Disculpen las manchas, pero esto es una receta bien sencillita, amigos, pero en serio queda bien sabrosa con mucho sabor. Miren, aquí tengo la sopita. Y con lentejas me antojó. Las lentejas le van muy bien a esto, ¿eh? Si quieren, en unos días les paso la receta de las lentejas. Son bien sencillitas, pero en serio que quedan muy sabrosas para acompañar cualquier cosa. O nada más para comer así sopa de lentejas. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, y que a la campanita, y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós, disfruten este puerco en adobo en la compañía de toda su familia. Hasta con la suegra. Con un agua bien fresquecita, con mucho hielo, ¿eh? Adiós. Adiós.